Siempre pensé que nuestro amor no volvería Porque creí que tú nunca me amarías Pero hoy, que tan felices vamos juntos Hasta nos creemos los dueños del mundo Recuerdo el día en que tomamos de la mano Por cuantas horas, cuantas calles caminamos Me prometiste que por siempre me amarías Yo te ofrecí mi alma, mi amor, toda mi vida Dime mi amor, si nuestro amor no es tan divino Dime si nunca nos decimos la verdad Porque los dos vamos por el mismo camino Por el camino que nos da la felicidad Recuerdo el día en que tomo a los de la mano Por cuantas horas, cuantas calles caminamos Me prometiste que por siempre me amarías Yo te ofrecí mi alma, mi amor, toda mi vida Dime mi amor, si nuestro amor no es tan divino Dime si nunca nos decimos la verdad Dime si nunca nos decimos la verdad Porque los dos vamos por el mismo camino Por el camino que nos da la felicidad Me abandonaste mujer porque soy muy pobre Me abandonaste mujer porque soy muy pobre La gracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mi me gusta el trago Música Si tomo vino yo a nadie le pido fiado Música ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Música Abandonado por una incrata mujer Música Tres vicios tengo y los tengo arreglados Música De ser borracho jugador y enamorado Música ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Música Abandonado sea por el amor de Dios Música Si me emborracho es porque a mi me gusta el trago Música Si tomo vino yo a nadie le pido fiado Música ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Música Abandonado por una ingrata mujer Música 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 Música